Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Idenis Cruz. Gracias por estar en nuestro canal website3.online. Pues hoy les traigo un videíto de cuál les puede servir para recopilar datos de sus clientes y poder trabajar con esos datos mediante el marketing de campaña. Hoy les voy a enseñar cómo crear un formulario completamente gratis con preguntas personalizadas. He buscado muchísimas páginas, ya llevo varios días estudiando este contenido, tratando de encontrar una página que me pudiera hacer un formulario gratis, que yo pudiera adaptarlo a mi gusto y no he podido encontrar ninguno. Casi todos eran de pago y los que no eran de pago eran muy básicos y con poco beneficio. Pues encontré cómo hacerlo y aquí les traigo un tutorial de paso a paso como lo hice yo, para que ustedes también puedan tener su propio formulario. Como están viendo en pantalla, así quedarían sus formularios. Estos son los míos, ustedes lo pueden hacer muchísimo más a su gusto. Les voy a enseñar dónde encontrar esos fondos. Pues si te interesa el video, quédate conmigo hasta el final. Te voy a enseñar todo lo que yo apliqué para que tú también lo hagas. Y como siempre, agradecer a todas esas personas que se suscriben al canal diariamente. Estoy muy agradecido por su apoyo. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Pues yo me esforzaré muchísimo más cada día para traerte contenido de calidad, acerca de marketing digital, truquitos de internet para hacer crecer tu negocio con recursos completamente gratis, presentaciones de PowerPoint para que las crees tú mismas, WordPress y programación. Pues si ya estás preparado, empezamos. Pues nada, amigos, con ustedes aquí de nuevo. Lo primero que vamos a hacer en este tutorial es abrir la página que se llama Canva.com. Como yo les voy a dejar todos los links en la cajita de descripción o en el primer comentario. La página se llama Canva.com. Es muy fácil registrarse. Tiene su versión gratuita y tiene su versión de pago. Ya les digo, con la versión gratuita ustedes van a poder usar todo lo que yo estoy usando. Completamente gratis. No van a tener que gastar en nada. Lo primero que vamos a hacer, luego de que ya te registraste en Canva, que es bien sencillo, ya les digo, es bien sencillo. Y si no saben cómo hacerlo, existen muchísimos tutoriales en YouTube donde te explican cómo crear una cuenta en Canva. Luego de haber explicado esto, voy a enseñarles lo primero que vamos a hacer. Es venir a donde dice presentación. El diseño en blanco. Luego de que tienen el diseño en blanco, vamos a ir a esta plequita de aquí de Canva que dice videos. Vas a hacer un formulario para cartar información de un cliente acerca del cuidado del cabello, de todo lo que tiene que ver con sus rutinas diarias en cuanto a la piel y el cabello. Pues vienen aquí, después que tocar un video, vienen aquí a donde dice buscar un video y ponen ahí cuidados de la piel. Y le dan Enter. Y ahí van a encontrar muchísimos videos que tienen que ver con el cuidado de la piel, etc. Voy a escoger este video, ¿ok? Entonces, para descargar el video, lo único que tienen que hacer es venir aquí a la flechita que está aquí. Y la tocas y le dices video, video beta. Aquí donde dice descargar. Y se está preparando el diseño y ya se descarga. Ok, ya se descargó el video. Y entonces, vamos a buscar un video que tenga que ver con marketing digital, por ejemplo. Ok, voy a escoger este video para la parte que tiene que ver, para la parte de marketing digital, etc. Todo lo que tiene que ver con negocio, teamwork, etc. Entonces, voy a escoger este para ese formulario y voy a escoger el otro para el team de la muchachita. Ok, vamos a descargar. Lo descargas en video, como ya les dije, y lo descargas aquí. Ya yo lo tengo descargado aquí en la barrita, por eso no lo voy a descargar de nuevo, ¿ok? Luego de que ya tengamos esos dos videos, lo otro que vamos a hacer, que tenemos aquí, vamos a ir a Wix. En Wix.com se crea una cuenta. Yo hice un tutorial que se lo voy a dejar por aquí arribita, donde explico cómo hacerse una cuenta en Wix y cómo crear un embudo de venta para capturar los correos de los clientes. Si no lo han visto, pueden pasar por allá y ver el video y luego venir para acá. Creas una cuenta en Wix. Es bien fácil y es gratis. Cuando ya estés dentro de Wix, te va a salir una pantalla como esta. Y lo único que tienen que hacer es venir aquí y decir crear un nuevo sitio. Pongan otro. Miren aquí donde dice otro. Vienes a elegir una plantilla. Ok, luego de que ya estás acá adentro, vienes directamente acá abajo a lo último. Tocas aquí donde dice Lending Page y ahí te va a salir unas cuantas páginas que ya vienen prediseñadas. Y lo que nosotros queremos es escoger una de esas páginas para poder hacer desde nosotros. Voy a escoger una de estas páginas, ok. Ahí tenemos nuestra página. Perfecta, me encanta. Ya la tenemos. Me encantan las páginas que ya vienen prediseñadas. Todas estas cosas que están aquí las vamos a eliminar. Todas para eliminar lo único que tienes que dar es clic aquí. Le puedes dar clic aquí. Vienes aquí y lo eliminas, ok. Clic aquí. Vienes aquí a ese tipo, eliminamos. Ok. Ya tenemos nuestra página como la queremos. Aquí arriba esto lo puedes dejar si quieres. Tu número de teléfono si quieres, etc. Ok. La primera página que voy a crear va a ser algo para las chicas. O para los chicos. Independencia de él, quien esté viendo este video. Vamos a cambiar primeramente el fondo de la pantalla. Para cambiar el fondo de la pantalla solamente le das clic aquí. A cualquier parte donde esté la imagen de atrás. Cambio el fondo de pantalla. Y aquí te vas a encontrar en la base de datos de Wix muchísimos fondos. Pero nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos poner un fondo nosotros de nosotros. Que nosotros hayamos buscado y que lo hayamos querido personalizar para nuestro negocio. Entonces tenemos aquí a videos. Cargar media desde la computadora. Vamos a buscar. Ya tenemos el videito cargado. Lo único que tenemos que hacer es darle clic y decir cambiar fondo. Y ahí les va a salir el videito atrás. Quieren consultar cabello. Y ya está hecho. Te das el show. Y perfecto. Ahora si tú quieres ver cómo está quedando y cómo es que se ve el video. Cuando tú vas a verlo le puedes venir aquí a dar vista previa. Y ahí te va a salir el video de la muchacha atrás. Vamos a volver al editor. Editando nuestra página. Vamos a eliminar todo esto. Todo. Para eliminarlo también puedes darle clic y darle delete. Se elimina todo. No tienes que pasar tanto grabado. Todo está sencillo. Entonces que vamos a hacer con este formulario que ven aquí. Este es donde vamos a trabajar. Este formulario es el que vamos a utilizar para poder hacer todo lo que necesitamos. Para ponerle un texto solo dale doble clic y edita el texto. Y ya puedes ahí escribir lo que tú quieras. Consulta de cabello y piel. Usa todo así. Ahora quieres cambiarle la letra fácil. Eso no tiene ciencia. Vienes aquí. Señalas todo el texto. Le la pones más grande si quieres. Vamos a cambiarle la fuente. Vamos a ponerla más bonita. Ok, ya ahí puse el primer texto. Consultas personalizadas cabello y piel. Ok, siempre me gusta poner alguna frasecita en las landing page. Porque siempre llama la atención de los clientes. ¿Dónde vamos a encontrar frases? Pues nada, vamos a internet, google. Podemos ir a cualquier página. Por ejemplo yo vine a esta que se llama flow.net. Y aquí podemos encontrar frases. Para darle un poco de personalidad a la página. Y de que se sientan identificadas con alguna frase. O copiamos ya la frase. No se ve porque por supuesto que está de otro color. Venimos aquí donde dice color. Y le damos blanca o el color que ustedes quieran dar. Yo les voy a poner. Vamos a ponerlo blanco. Luego de eso. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Tiling más grande. Así más o menos. Y vamos a cambiarle la letra a una letra bien atractiva. Ok. Vamos a buscarle una letra. Y así quedaría nuestro principio de la página. Consultas personalizadas. Cabello, piel. No andas despeinada. Es que tu cabello tiene libertad. Sí. Ok. Perfecto. Me encanta ese principio. Ahora que vamos a hacer nuestro formulario. Que es el tema. El tema de lo que vamos. Ok. Entonces vamos a subir esto un poquitico más para arriba. Y ya nos quedamos en esta parte. Si quieren adicionar sus redes sociales aquí. Perfecto. Vamos a ir aquí. A donde dice agregar. Y vamos a donde dice redes sociales. Aquí como pueden ver hay muchísimas opciones. Pero vamos a ir a redes sociales. Porque esta quedaría perfecto. Ok. Esta está perfecto. Ya tenemos nuestras redes sociales para editarlas. ¿Cómo las editamos? Le damos clic arriba. Configurar enlaces. Le das clic arriba a Facebook. Si quieres cambiar el icono lo cambias aquí. Y aquí donde dice enlace de la página social. Le das clic y aquí lo eliminas. Y le pones la página tuya oficial. Y ahí pones la URL tuya de Facebook. Donde tú tienes creado todo el contenido. Que quieras mostrarle a tus clientes. Ok. Entonces lo puedes abrir en una página nueva. O en la página actual. Le damos abrir en una página nueva. Para no salirnos de el formulario. Le das hecho y punto. Ya está ahí tu red social. Twitter es lo mismo. Vienes aquí. Si quieres cambiar el icono lo cambias. Vienes aquí y le pones tu red social aquí arriba. Control C, control 1. Perfecto. Hecho y está. Lo mismo con YouTube si tienes un canal. Y lo mismo con estas dos redes sociales. Que quieras eliminar una porque no la usas. No sabes ni siquiera que existía. Pues vienes aquí al icono y le das eliminar imagen. Que quieres agregar una imagen. Vienes aquí y agregas el icono. Y buscas el icono aquí que tú quieras. Ok. Agregar a la galería y punto. Y ahí está agregado. Haces lo mismo. Le cambias el icono aquí. Y el enlace lo pones aquí. Perfecto. Esto fue una que ya yo creé. Como pueden ver aquí es para lo mismo que estoy creando hasta ahora. Entonces vamos a copiar la información que tiene esta para allí. Luego de eso voy a venir a hacer el formulario ya. Entonces vamos a abrir esto así. Y voy a poner dentro mi cajita de contenido. Ok. La voy a poner algo así. Para hacerla más... Que vamos a trabajar con todo este espacio. Y entonces vamos a trabajar con cada uno de estos elementos. De que ya lo puse un poquito más transparente para que se vea la modelo. Vamos a escribir el nombre de todos los datos que queremos. Entonces para poder guiarme porque no tengo ni idea de lo que voy a poner. Aquí ya tiene un campo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a eliminar todo por ahora porque por ahora no lo vamos a hacer. Ok. Entonces vamos a ir al primer campo que es nombre. Vamos a diseñarlo. Y entonces lo que vas a hacer aquí es darle doble clic. Y te va a salir editar campo. Y aquí puedes poner donde dice enter your name. Pone el nombre. Nombre. Y aquí donde dice name. Que es aquí abajo. Le pones... Y ahí tenemos el primer formulario. ¿Quieres cambiarle la letra a nombre? Pues ponemos aquí doble clic editar campo. Diseño. Personalizar. Y vamos a ir a texto. Y en texto ponemos donde dice fuente. Le doble un poquito más. Ok. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el primer campo. Nombre. Vamos a crear un segundo campo. Que el segundo campo es... Su cabello es, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un botón. ¿Cómo se crea un botón? Bien sencillo. Vienes aquí. Tocas el formulario y donde dice agregar un nuevo campo. Y pones... Vamos a escoger el de selección. Y vamos a escoger el que dice botón radio. Es decir que es el que escoges uno de los tres o de los cuatro o de los campos que tú decides. Pero nomás puedes escoger uno solo. Vamos a este. Y ya se agrega aquí abajo. Se agrega abajo porque es el último que tengo ahí abajo. Ahí vamos a poner, por ejemplo. Y vamos a darle doble clic. Vamos a ir a editar campo. Y vamos a donde dice selecciona una opción. Le das control V. Vas y le tocas que es requerido. Porque tú necesitas de que ese usuario obligatoriamente señale esos campos. Le puedes poner que si tú quieres que un botón ya esté marcado predeterminadamente. O si tú no quieres que aparezca ninguno. Le puedes poner ninguno para que no aparezca ninguno. Y que el usuario sea el que marque. Entonces vamos a ir entonces a diseño. Personalizar. Y vamos a ir a texto. Y en texto vamos a ponerle el tipo de letra que ya habíamos escogido. Le alza. Le pones un poquito más grande. Ok. Y entonces las opciones las campos. Ya luego que está eso hecho. Vamos a venir aquí a las opciones de campo. Y aquí cuando quieras editar y ponerle una opción. Por ejemplo. Vienes aquí a los tres punticos. Le das editar etiqueta. Y aquí en la descripción le pones por ejemplo. Pisado. Le das down. Hecho. El otro es por ejemplo. Andulado. Y el otro es. Entonces ya está hecho. Si le quieres agregar más opciones. Le puedes dar aquí a agregar una opción. Y este la agrega automáticamente. Le va a cerrar. Y ya tienes tú hecho. Si quieres que el color de estos campos sean diferentes al que se dice. Le das editar campo. A diseño. Personalizar. Texto. Y le pones el color. Por ejemplo. Blanco. Ok. Está hecho. Y ya quedó. Ya hemos. Eh. Vamos a venir aquí. Le das. Tocas el campo este. Del formulario. Lo tocas. Le das clic derecho. Y donde dice duplicar. Lo duplican. Lo que tienes que hacer es bajarlo para abajo. Y editarle el nombre y cada una de las opciones. ¿Qué quieres volverlo a editar? Duplicar. Y aquí está. Tres veces. Tres veces. Y lo cambia a lo que decía. Un campo de texto. Por ejemplo. Si quieres tener un campo de texto. Lo único que tienes que venir a hacer es agregar un nuevo campo. Campo de texto. Texto corto. Un párrafo. Una regla. Yo voy a poner un párrafo. Y voy a ponerlo aquí. Que quieres por alguna casualidad ponerla aquí arriba. Alguna pregunta que quieres que te escriba en el párrafo. Le das doble clic. Y aquí donde dice mostrar el título del campo de entrada. Que lo tienen en menos. Le dan más. Y aquí como pueden ver. Ya se agregó el nombre. Entonces aquí le ponen. Por ejemplo. Y ahí lo tienes. Ok. Ahí tienes el texto. Y aquí puedes escribir todo lo que quieras. Y al final ponemos un email. Que por supuesto siempre. Siempre pidan el email a sus clientes. Pues es una vía factible de comunicarse con ellos. Y siempre estar al pendiente de cualquier. Igual que el campo. El campo tiene que estar requerido. Vamos a ponerlo aquí sin nada. Que querido. Entonces en email ya hice guardaría el correo electrónico. Y ahora lo que voy a hacer es personalizar este botón. Porque yo no quiero que diga. Constartar a un agente ahora. Si no. Enviar. Y este puede ser gracias por contactarnos. O gracias por. Gracias por escribirnos. Cambiarle la letra al icono. Vienes aquí. A la flequita donde dice diseño. Personalizar texto. Y en la fuente le pones la fuente que tú quieras. Por ejemplo. Subo en el tamaño. Luego de que ya tienes todo esto. Lo otro que tenemos que hacer es. Voy a cambiarle el título final. Voy a ponerle mal. Aquí también le pueden poner una frase como yo hice en este. Tu pelo es la corona que nunca te quites. Cuídalo mucho. Luego de que todo eso. Y aquí donde dice publicar tu sitio para que la gente pueda verlo. Le das publicar. Y entonces ya puedes ir y ver tu sitio. Así es como quedaría tu sitio. Si señalas arriba del cuadrito como pueden ver se pone en verde para señalarte de que tienes que escribir. Esto está súper genial. A mí me encantó hacer el formulario aquí. Es gratis. Solamente va a aparecerte aquí esto. Esta como esta promoción de Wix. Para que si otras personas quieren crear un formulario igual que el tuyo. O crear otro diseño. Ellos puedan venir aquí directamente y comenzar a hacer lo mismo que estás haciendo. Lo que hiciste tú o hacer un diseño diferente. Pues nada. Aquí ya pueden ver como queda el sitio. Ahora lo otro que te va a pedir Wix es que edites tu página pero en forma de móvil. ¿Por qué pasa esto? Porque hay veces cuando tú pones este mismo contenido. Cuando lo abres desde un teléfono móvil todo sale regado. Todo sale desordenado. Entonces ellos te dan la opción de que tú puedes editar esto Lending Page que tú estás haciendo pero para la versión móvil. Es decir cuando tú lo abras en el móvil va a aparecer de una forma y cuando la abras en una computadora o en una PC o en una tablet va a salir de otra. Por lo tanto vamos a ir a editar cuando tiene que verse en el móvil. Mira como se atreja. ¿Ok? Entonces aquí sería nuestra versión móvil. Voy a eliminar esto porque yo no lo necesito. Le das click y le das en el ojito este que tiene una rayita como que sañala que tienes que puedes ocultar eso. ¿Ok? Entonces lo otro que tendríamos que hacer es. Como tal este sería el encabezado así aparecería. Me gusta así. Vamos a correr el formulario. Luego de eso otra cosa que les quería enseñar que está muy 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 bueno. Aquí pues tienen la opción de poder poner el WhatsApp. Es decir por ejemplo más opciones. Aquí le dan configurar más opciones. Y aquí pueden poner el WhatsApp, el email, el teléfono, la dirección, formulario de contacto, Facebook, lo que ustedes quieran. Entonces yo voy a poner WhatsApp y ya lo tenemos aquí. Para poder modificarlo solamente tienes que ir a configuración. Tocas aquí donde dice los tres punticos. Vas a configurar. Aquí le puedes poner tu número de teléfono y ya. Y si quieren también pueden ponerle animación a todo esto. Pueden poner la animación aquí donde dice animación. Y que le vengan y les rebote. Luego pueden venir y hacer que el formulario también tenga animación. Que aparezca. Y no sé si ustedes quieren poner aquí que esto también tenga animación. Pueden venir y que sea un animación. Hecho así. Lo guardamos. Hecho. Y vamos a ir a vista previa. Y así es como aparecería nuestro formulario en un teléfono. Ok. Como pueden ver ahí es como nos está quedando más o menos el diseño. Ya este sería el diseño en móvil. Opera en modo de versión escritorio. Como pueden ver aquí tiene las dos versiones. Móvil y escritorio. Vamos a la versión escritorio. Y como ven no se ha cambiado nada en su versión escritorio. Sigue estando como mismo la habíamos enseñado. Vamos a publicar. Y aquí ya sería nuestro sitio. Así se vería nuestro sitio. Como pueden ver. No es un sitio. En realidad es el formulario donde vamos a captar esa información de los clientes que necesitamos. Vamos a ir a probar la página a ver si funciona. No es un sitio. Vamos a poner este email y cruzb24.com y le vamos a dar enviar, cuando le demos a enviar ya se va a quitar toda la información y nos va a poner el cartelito de gracias por haber enviado el contacto, y como ustedes ya ven aquí nos está señalando que todo es un mensaje nuevo, si señalamos aquí vamos a ver que tenemos a una persona que se llama Esther la Batista, Esther Batista y que tenemos un formulario de ella, vamos a bandeja de entrada y aquí vamos a ver todos los datos que Esther nos envió, por ejemplo su nombre, el tipo de cabello que es, etcétera, etcétera, el email, su email que es muy importante, que lo que necesitamos y pues nada, aquí tú puedes escribir los mensajes, entonces vamos a ir a hacer otro formulario y les voy a enseñar paso por paso bien rápido como hacerlo, ya con este, con todo lo que hicimos ahora, más o menos van a tener una idea, yo lo que les voy a hacer es cambiar el diseño y para que ustedes tengan una noción de más o menos cómo hacer mis sitios y vamos a crear un nuevo sitio, le voy a poner otros, mismo procedimiento, elijo una plantilla y voy a elegir una landing page, voy a escoger una de estas que está aparece aquí, voy a escoger esta misma, voy a eliminar cosas, voy a eliminar, eliminar señales y delete, señales y delete, vamos a cambiar el fondo, para cambiar el fondo solo tienes que dar click en cualquier parte de afuera, cambiar diseño de tu, cambiar fondo de tu página, ok, vamos a insertarle un video que ya habíamos dicho, vamos a cargar media, cargar desde la computadora, lo seleccionamos y le damos cambiar fondo y como pueden ver aquí ya nos aparece el fondo detrás de la pantalla, ok, cerramos aquí y todo listo, entonces para, si quieres previsualizar, vamos a, vamos a, primero a guardar, vamos a poner el negocio para ponerle un nombre, hecho y vamos a ir a pista previa y ahí como pueden ver este sería donde va a ir nuestro formulario, miren el video de experiencia de atrás, que voy a poner aquí arriba, voy a poner el nombre, por ejemplo vamos a hacer una encuesta de satisfacción al cliente, voy a copiar el contenido de internet, ok, yo ahora en estos momentos no tengo así idea de, de que voy a poner en una encuesta, entonces voy a poner una encuesta de satisfacción del cliente y eso es lo que vamos a hacer en este formulario, una encuesta de satisfacción aquí, siempre las encuestas son buenas porque puedes recopilar datos de una masa de clientes y te va a servir para progresar en tu negocio, ok, luego de eso vamos a venir aquí y vamos a poner esto aquí y aquí sería como la información de, por ejemplo, tu negocio, ok, aquí vamos a poner la encuesta, vamos a empezar aquí y este sería nuestro formulario, este sería nuestro formulario, va a tener un nombre, un nombre, un nombre, va a tener un email, por supuesto, necesitamos un nombre y un email, primeramente, y si quieres capturar el teléfono, pero no creo necesario, ok, bueno, entonces vamos a seguir trabajando, vamos a dejar muchísimo más trabajo, ok, esta encuesta, entonces voy a poner el nombre y email y entonces la primera pregunta sería, por ejemplo, vamos a agregar un campo que va a ser de selección, y va a ser de selección de radio, ok, entonces aquí ya estamos, y vamos a ponerla aquí, la primera pregunta es, desde hace cuánto utilizan nuestros productos, ok, y entonces va a tener varias opciones, ok, para editar todas las opciones, doble clic, editar etiquetas, control V, menos un mes, hecho, el próximo, editar, ok, si quieren agregar un nuevo campo con más preguntas, le ponen aquí agregar una nueva opción, y entonces ahí les aparece, y vienen aquí, lo editan, y le ponen, hecho, cerramos, y punto, ya tenemos eso hecho, ok, aquí si quieren pueden poner el nombre de la compañía, y entonces aquí vamos a poner, si ustedes quieren cambiar el color a cualquiera de estos, esto ustedes lo señalan, y le vienen aquí y le cambian el color, y pueden resaltar si quieren, por ejemplo, rosado, o vamos a ponerle aquí, ok, y lo cierran y punto, si quieren resaltar el número de teléfono, vienen aquí, o le cambia de color, le ponen rojo, perfecto, ya se cambió, como pueden ver, es bien sencillo, solo doble clic, clic, puedes hacerlo perfectamente, te lo digo sinceramente, no pagues por formulario mensual, ya te digo, no pagues por hacer un formulario mensual en ninguna herramienta, porque esto es gratis, completamente gratis, y puedes llevar tu proceso de marketing de campaña, ahí mismo, por los usuarios que puedas captar de estos formularios, ahí mismo puedes trabajar con ellos, puedes mensajearte, puedes hacer una campaña de correos con ellos, no pierdan esta oportunidad de hacer sus propios formularios, como ya ven con videos, atractivos a la vista de los clientes, personalizados a su gusto, ya les enseñaste a donde buscar los videos, es gratis también, para eso vamos a darle control C o duplicar a esta, ok, vamos aquí, y le hacemos doble clic, ok, le hacemos editar campo, y aquí ponemos, terminamos todo y control 1, perfecto, cerramos y así se, y ya salió, aquí le cambiamos para editar los campos, doble clic arriba de los campos, y aquí le pones, por ejemplo, vamos a agregar un campo que no tenga nada que ver con selección, que sea desplegable, por ejemplo, ok, sería esta opción, originación, y voy a venir aquí y vamos a editar este campo, que es aquí esto, ok, ok, y entonces vamos a darle a doble clic arriba, que va a salir, editar y vamos a ponerle, por ejemplo, ya lo tenemos hecho, ustedes van a ver cuando ya esté completamente el diseño y vayamos a probar la página, cómo se ve que, ok, ya hicimos este, para que ustedes vieran cómo es la selección de ese tipo, entonces ya aquí tenemos, por ejemplo, escribe tu mensaje aquí, vamos a escribir un último mensaje, ya para no hacer más largo el video, y entonces vamos a, pero ustedes pueden seguir creando formulario, creando campos en dependencia de lo que ustedes necesitan, tampoco es que Wix te va a dejar crear, no sé, 500 campos, ni nada de eso, la versión gratuita tiene un cierto límite de campo que puedes crear, pero bueno, te puedes acomodar y ajustar a lo que mayormente necesitas sacar de tus clientes, luego de todo esto, luego de que ya reúnas esa información, si quieres puedes cambiarle también la letra A al formulario completo, tocamos el formulario, le damos a configuración, y ahora vamos a ir a editar la página en la web móvil, ahora ya la editamos en el modo PC, ahora vamos a ir a modo móvil, ok, así se vería desde un teléfono móvil nuestra página, ok, perfecto, esta parte de arriba me gustó así, encuestas de satisfacción, está muy bien, este botón lo vamos a ocultar, ¿cómo lo vamos a ocultar? lo tocas y le das al ojito que está aquí y le das a ocultar, perfectamente se perdió, nombre, como ustedes pueden ver, se ajusta bastante bien al móvil, entonces vamos a editar un poquito solamente para que no esté todo apretado ahí en la página, si ustedes quieren ya que no les aparezca este cartel solamente tienen que ingresar su página, pero yo creo que no nos molesta, a mí por lo menos no me molesta y me gusta que las personas vean donde yo creo mi contenido para que ellos puedan hacer algo parecido y poder ayudarlos a la página, como pueden ver en el modo escritorio no se ha cambiado absolutamente nada, lo que significa es que cuando tú vayas a abrir la página desde un móvil se va a ver de las formas que lo configuraste para móvil y cuando lo vayas a abrir para la PC se va a ver de esta forma, así se vería nuestro sitio publicado, pues no me pueden negar de que el formulario se ve súper genial, hagan un formulario como este chicos, déjenme los links ahí abajo en los comentarios para ellos revisarlos, verlos y decirles si podrían mejorarlo o qué más pudieran hacer, vamos a probarlo a ver si funciona, ok, pues voy a poner aquí un nombre, ok, ya escribí algo sencillo para que no quede vacío, le damos a enviar y miren aparece siempre nuestro mensajito de gracias por tu mensaje, aquí como ven ya se quedó en blanco porque ya terminamos el formulario, ok, vamos a ir a ver si, vamos a ir a Wix, a ver qué pasó en Wix, vamos a darle a actualizar a Wix, y como pueden ver aquí tengo dos, es decir que tengo dos mensajitos, vamos a ir aquí nuevo formulario de Quirenia, el nombre que había puesto, y vamos a ir a ver qué dice Quirenia, Quirenia nos está diciendo que, estas son las preguntas de desde hace cuándo utilizamos nuestro producto, menos de un mes, cuál es la frecuencia anual, cuál es la probabilidad, cuánto es lo que te gusta de la empresa, y aquí dice muchas cosas, muchas gracias, y aquí tenemos lo más importante, el dinero, si quieren escribirle a Quirenia para atrás, podemos mandar un mensajito aquí a ver cómo funciona, porque esto no lo había hecho con el otro formulario, vamos a escribirle un mensajito rápido a Quirenia a ver qué nos dice, para poner un ejemplo por lo menos, hola Quirenia, qué bueno que nos inscribiste, ya que nos hablaste de que una de tus cosas favoritas, es comprar productos con descuento, pues aquí te traigo una oferta personalizada para ti, 80% de descuento, en los primeros tres productos que compres, estas ofertas terminan en dos días, disfruta de nuestros servicios, y vuelve pronto, y si ustedes quieren agregarle aquí, un emoji, o un archivo, es decir, un catálogo de productos, o lo que quieras, ahí lo pueden hacer, le vamos a dar enviar, y este mensaje ya ha sido enviado para Quirenia, entonces aquí te está diciendo, siempre Wix te recomienda muchas cosas, aquí te está diciendo Wix, de que ustedes más visitantes con campaña de email, ya yo les había hablado en un video anterior, las campañas de email, en los embudos de venta, si ustedes no han visto el video, pueden ir a verlo, para que ustedes vean, que importante es hacer un embudo de venta, para sus clientes, para que necesitan un embudo de venta, a veces en sus negocios, con un embudo de venta, van a poder capturar, el email de esos clientes, y van a poder enviarle, campañas de email, cada dos o tres días, de productos, de ofertas, y ya les digo que, cuando ese cliente tenga tres impactos, con ese producto, casi siempre compran, si no han visto el video, vayan y véanlo, para que ustedes vean, que bueno está, y como les enseño a hacer un embudo de venta, completamente gratis, con Wix, y bien fácil, en menos de cinco minutos, van a tener un embudo de venta, muy bueno, bueno amigos, muchísimas gracias por ver el videito, espero les haya servido, y puedan hacer sus propios formularios, bien interactivos, con los clientes atractivos, y personalizados, creo que esta página, te va a facilitar, estar más cerca de tus clientes, y trabajar con ellos, de forma personal, entonces es mi idea, bueno, espero les haya gustado, el videito, tanto como a mí, así que si es así, déjenmelo saber en los comentarios, o simplemente, déjame un like, y si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan, siempre me esforzaré, para subir contenido de calidad, y poder ayudar a muchos de ustedes, como siempre, comparte el videito, con algún colega, que necesite un tutorial, de este tipo, y pues tú lo ayudarás mucho, ofreciéndose, pues sin más, nos vemos en un próximo video, bye bye.